¿Qué pasa? ¿Pelea? No hay otra solución a este problema ¿Quién ganará? ¡La batalla comienza! ¡La cancosa va! ¡La batalla! ¿Qué? ¡Ya vale contigo! ¡Ya no tienes 4-bomb de escapar! ¡Muere! 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 ¡La cancosa va! ¡Muere! 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 ¡Ya fue suficiente de tanta tontería! ¡Será muy divertido! ¡Ya no tienes por dónde escapar! ¡Largo de aquí, estorbos! ¡Largo de aquí, estorbos! ¿Qué pasó? ¡Largo de aquí, estorbos! ¡Largo de aquí, estorbos! ¡Largo de aquí, estorbos! ¡Largo de aquí, estados! ¡Largo de aquí, estorbos! ¡Tambio! ¡Bluja! ¡Solата! ¿Qué pasó? ¡Toma de esto! Vienes frente a tus ojos, al guerrero más poderoso. ¡Es un mandadero izquierdo! ¡Es un mandadero izquierdo! ¡Ha llegado su fin, malditos! ¡Me las van a pagar todas! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Voy a vencerlo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya notaste mi presidio! ... ¡Me las van a pagar todas! ... ¡Me las van a pagar todas! 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 ¡Me las van a pagar todas!